Lo que es de pobre, de pobre, es esperar que el supermercado tenga todo a 20 para ir a hacer el surtido, ¿verdad? ¿Qué surtido? Cuando entras directamente es un saqueo eso. Viste que empezás a llevar cosas que no necesitas solo porque están baratas, porque al pobre le encanta la oferta. Y lleva, y lleva, y lleva, y llega a tu casa con 40 kilos de harina y yo se líaco, no importa, es barato. En el supermercado vos te das cuenta cuál es el pobre porque es el que va con el carro y va poniendo las cosas y a medida que va poniendo las cosas, cada cosa que pone la va calculando en el celular a ver si llega, ¿verdad? Ser pobre es comprar ropa en el supermercado. El supermercado es pa' comida, papá. A nadie se le ocurre ir a Daniel Cassini y decir, ¿no te animás a darme 200 gramos y en esa? En los supermercados identificás a la familia de los pobres porque es la que lleva el botija adentro del carro. Y viste que el botija va adentro del carro y se siente como si tuviera una montaña rusa en Disney. ¿Y no? En la cola del supermercado vos te das cuenta cuál es el pobre porque mirás el carro y es el que tiene el codito de la flauta mordido. En la fiambrería el buen pobre es el que pide para probar. ¿Te animás a darme para probar el roquefort ese que tenés por un pedacito? No, está bien, gracias. Llevo punta de mortadela nomás. El pobre pregunta todo el tiempo cuántos puntos tiene acumulado en la tarjeta. Y le dicen, no señor, 2000 puntos. Y vos decís, bueno, me voy a llevar un 40 pulgadas, pero te podés llevar un cortabuña nomás. El pobre junta envase, junta envase, junta envase, junta envase para que cuando llega al supermercado cambia todos esos envases, hermano. Y se siente con un poder y camina en el supermercado como diciendo, tengo plata. Y cuando va a pagar, claro, el cheto paga con cheque, pero el pobre que paga con tique de envase, muchacho. Se lo soltás arriba de la caja, la mirás y le decís, cobrate de acá, negra. Y vos ya hiciste todos los cálculos de la compra, pero no sabés si te va a alcanzar porque como buen pobre dudás. Entonces vos llegás a la caja y no ponés todas las cosas juntas, ¿no? No, 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 ponés las cosas de a una, despacito, mirás a la cajera y mirás al monitor como pensando, no sé si me va a alcanzar, esto quiero que lo tengas en cuenta. Viste que en la caja te preguntan todo el tiempo si desea donar 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y el pobre a toda pregunta de donación siempre contesta lo mismo. Ya doné. El proceso de supermercado para el pobre termina cuando vacías todas las cosas en tu casa en la heladera y la bolsa la usás en el tarro basura.